...está a precio a toda nuestra gente. Con este evento nosotros le daremos, y salvo el resultado de Guasave, que está pendiente, le daremos la vuelta a la hoja, porque el 2015 concluye y concluye bien para el PRI. Vamos a llevar una bancada de primera, que está aquí representada por Germán, por Roselena, por Glorimenda, por Eberio, no tarde en llegar, Antegro que me pidió que lo disculpara, porque estuvo temprano a otro evento, y desde luego nuestro amigo Quirino de Mazatlan. Entonces, todos ellos tienen un perfil especializado, un perfil de personas que pueden aportar y mucho al partido y a los sinaloenses desde la Cámara. Sabremos, según estoy, con el trabajo de ellos, dar muy buenos resultados a los sinaloenses que confiaron en nosotros. ¿Que hubo abstencionismo? Sí. Es un fenómeno que nos debe de preocupar a todos. Fíjense bien, días antes de que fuera la elección, el INE reconoció, el INE allá nacional, reconoció que seis de diez ciudadanos desconocían que el día siete de junio va a haber elecciones. ¿Quién puede hacer mayor promoción si no es la propia autoridad? Con ese reconocimiento, pues entonces estamos enfrentándonos a un fenómeno nacional que desde luego cada quien, autoridades, sociedad civil, partidos políticos de manera responsable nos debemos de abocar a ello. E invito, aprovechando que aquí hay varios compañeros de los medios de comunicación, a que también se haga un esfuerzo por generar condiciones de mayor participación ciudadana en los próximos procesos electorales. La población, a pesar del abstencionismo, nos dio el triunfo en seis y yo diría que en siete, porque nos haya aprobado un WhatsApp, siete de los ocho distritos. Pero estaremos atentos a lo que se resuelva en los tribunales. Pero nosotros estamos, como en el día de hoy, cerrando de alguna forma el proceso y yéndonos a que desde ahorita empecemos a generar todos y cada uno de nosotros las condiciones para que en el dos mil dieciséis el PRI se vea representado no en el noventa y uno punto sesenta y seis, sino en el cien por ciento de los municipios que comprenden esta entidad. La ciudadanía nos está dando el respaldo mayoritario y tenemos que ir por él. Tenemos que trabajar de manera cuidadosa, puntuada, sumar a quienes de alguna forma no se sintieron representados en este proceso. pasa siempre en todas las contiendas, lo tenemos que tener en consideración y desde luego que desde ahorita ustedes y nosotros tendremos que ir tejiendo fino, buscando generar condiciones en armonía, en respeto, con mucho trabajo, con integración con nuestras estructuras y en términos generales con la sociedad en un reencuentro con ellos para ir por el triunfo que a PRI le corresponde en Sinaloa.